Fíjate que yo pensaba que hablabas en español por algún novio. Bueno, aprendí con novios, pero la razón por la cual canto es porque la primera radio latina y en español a tocar mi música fue Los 40. ¡Qué ilusión! Ya sabéis, Los 40, la number one. Bueno, acabas de sacar Simply the Best con The Black Eyed Peas y con El Alpha. Yo no sé si el baile que saques de esta canción será un poquito más fácil que el de Envolver. Creo que más fácil, sí, porque Envolver está súper como que seguro más fácil, seguro. Bueno, pero también esta canción me encanta, amo El Alpha, cuando trabajamos en el remix de La Mamá de la Mamá me encantó y esta canción está súper pop, el baile, todo increíble. Yo no sé David, pero yo no he conseguido llegar al final de Envolver del vídeo porque es demasiado sexy, es too much. Sí, bueno, es súper. Por esto estoy acá yo vestida súper sexy también para combinar con la... La personalidad. Exactamente, la canción. Por cierto, hubo una noche que yo quiero que nos cuentes bien aquí, que cometiste ahí un poco una locura y fue que te cortaste el pelo saliendo de fiesta. Es que estaba borracho. Estabas borracho y te cortaste el pelo. Después yo me arrepentí demasiado, pero estaba borracho, no había lo más que hacer. Mi hermano escondió las tijeras, mis amigos dijeron no y yo estaba segura, borracha. Cuando desperté, ¡ah, Dios mío! O sea, ¿te arrepientes ahora? Sí, pero va a crecer. Esa es la locura más grande que has hecho, ¿no? Ay, no, 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 no la más grande, no. Creo que ya he hecho cosas más locas. Yo soy muy loca. Yo soy... Mejor no. Por esto horario, mejor que no. Le dejamos a la imaginación. Luego nos lo cuentas a nosotros en privado. Bueno, dices que eres muy loca, pero también eres una persona muy responsable para con tu país. Estamos muy pendientes de la situación, de cómo han ido pasando las cosas en estas últimas semanas en Brasil. Yo no sé si desde aquí, desde el pre-show de los 40, quieres enviar algún mensaje acerca de cómo están las cosas por ahí. Yo creo que, ya hablé de esto estas semanas, que creo que mi país necesita unirse. Cualquier país que la población, la sociedad, esté separada en dos partes, no hay nadie que pueda ganar, que pueda ser vitorioso en un escenario así, en una realidad esta. Creo que la gente tiene que aprender a comunicarse, aceptar que quien piensa diferente y todo, porque si no, la gente, el pueblo no gana. Que gana es la gente que está en el poder y no somos nosotros. Qué maravilla. Pues esto es Anita, una tía súper divertida, pero que también sabe decir las cosas como hay que decirlas. Mensaje enviado. Mensaje enviado y por ponerle un toque un poquito más optimista a la noche, ¿qué te parece si jugamos a algo? Tenemos un jueguecito. Jugamos. Ah, vamos. Amo juegos. Vale. Vamos a jugar a Fuck, Marry, Kill. Fuck, Marry, Kill. ¿Sabes de qué va? No sé ni qué es esto. Vale, Fuck, Marry, Kill es, te vamos a proponer nombres de celebrities o de artistas, o sea, personas conocidas, y tú tienes que decir con cuál tendrías sexo. ¿Con cuál te casarías y a cuál matarías? Ay, yo no mataría a nadie, pero qué, vamos a ver. Bueno, en un supuesto, ¿no? Ok. Vamos con los primeros candidatos. Bueno, los primeros candidatos serían el streamer Ibai Llanos, el productor Bizarrap o el futbolista Cristiano Ronaldo. ¿Con quién de estos tres tendrías sexo? Yo no conozco. Yo no conozco, repita, por favor. Ibai Llanos, conocido streamer de Twitch. Ok. Bizarrap, el productor argentino. Ok. Cristiano Ronaldo, el futbolista. Creo que B. ¿La B? La B. Elegiríamos a Bizarrap. Sí. Qué suerte tienes, Bizarrap, si nos estás viendo ahora. Enhorabuena, te lo llevas. ¿Y con quién te casarías de los dos restantes? Ah, no. Claro, tienes que elegir con cuál harías cada cosa. Ah, no, me casaría con eso. ¿Te casarías con Bizarrap? Pues mira, mejor todavía, Bizarrap. Aún mejor. Aún mejor. ¿Y a quién mataríamos? La letra A, claro. ¿Ah, mataría? Sí, ¿a quién mataría? Ah, no. Ay, yo no mataría a nadie, pero a Cristiano que ya tiene familia. De acuerdo. Porque sí, ¿no? Vamos a proponerle otros tres candidatos, Cris. Venga, otros candidatos serían Pablo Motos. Ok. Ok. ¿El conductor del hormiguero? Obama. Ok. O Zetangana y Zetangana. Está difícil. Ay, qué ves que... Ay, Dios mío. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos a... Vamos a casar con el primero. Ajá. Vamos a... Se casaría con Pablo Motos. A matar el segundo. Obama. No. No. No, no. Yo no voy a... Yo no voy a... Ya tiene familia, mi gente. Ay, qué... Yo no quiero matar a nadie. Bueno, es con cariño. Matar con cariño. Matar de amor. De amor. Bueno, y lo que resta, vamos a ir. Y el restante, Zetangana, claro. Claro. Ahí se lo lleva. Ay, Dios mío, esta broma, ¿eh? Bueno. Anita, la última vez que estuviste en los 40 Music Awards fue muy divertido. Lo pasamos muy bien. Te llevaste un premio con Sofía Reyes por R.I.P. ¿Te acuerdas de aquel show? Claro, sí. Fue una noche espectacular. El after, perfecto. Siempre estoy por el after, en verdad. Nunca vengo por cuenta de la premiación. Esta noche también hay after, ¿eh? Sí, lo sé. Vengo pensando en lo que va a pasar después, ¿sabes? ¿Y qué crees que va a pasar esta noche? ¿Tú qué sensaciones tienes? Bueno, si pasa igual que la última vez, te salió bien. Termino la noche perfectamente. Esto está más caliente que Sevilla en agosto. Bueno, creo que tenemos preparados a nuestros compis por ahí, si no me equivoco. Vale, nos quedamos un poquito más con Anita aquí en el pre-show de los 40 Music Awards. Seguimos jugando. Oye, seguimos en la broma. No, no sé, no vamos a hacerla aquí. Yo creo que no, porque no quiero que siga matando a gente, porque Anita es todo amor. Y la estamos poniendo en un compromiso. Exactamente, no mato a nadie. No, a ver, Anita es todo amor. Y esta noche lo estaba demostrando, aunque le hayamos hecho este juego. Así que muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Gracias. Muchas gracias, Anita. Amo a toda la gente de España. Un beso. Gracias, Anita. Disfruta mucho de esta noche. Chao. Ahora lo que vamos a hacer es ver a nuestros compañeros que están en cada rincón de toda la alfombra roja. Mira, creo que están con la influencer Lola Lolita. Adelante, chicos. Gracias. Gracias.